El Chabastar es una empresa familiar con origen y sede en Bermeo y más de 50 años de experiencia. Siempre nos hemos dedicado a la pesca y a vender nuestro atún a conserveras de todo el mundo y seguimos haciéndolo, pero actualmente, y tras años de trabajo y mucho esfuerzo, hemos conseguido consolidar una nueva línea de negocio cuyo objetivo era llegar directamente al consumidor final con atún ultracongelado, ahumados y conservas. Somos la única compañía nacional y son muy pocas las internacionales que ultracongelan atún de máxima calidad a bordo de flotas de atuneros congeladores tradicionalmente diseñados para congelar en salmuera. Y el atún en salmuera lo destinamos a conserveras y el atún ultracongelado a menos 60 grados lo destinamos a la producción de nuestro atún a la crana, premio a la innovación alimentaria de Euskadi. ¿Qué es el objetivo de la pesca? Y no solo eso, sino que la responsabilidad social corporativa es pilar fundamental de nuestra estrategia de negocio y va en nuestro ADN empresarial. Tenemos claro que tenemos un compromiso con la sociedad y es ofrecerle responsabilidad, innovación y transparencia como señas de identidad. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos aplicándonos, construyendo una flota joven de menor tamaño, digitalizando nuestros procesos, implementando sistemas innovadores como la doble cinta que devuelve al mar pescado vivo en un objetivo, llevando observadores 24 por 7 o trabajando estrechamente con instituciones y organizaciones como ASTI, MSC y SSF. Aunque el mayor de los hitos para Chebastar fue que en 2018 se convirtió en la primera compañía atunera de pesca al cerco en todas sus modalidades, certificada por MSC, la más potente y exigente certificación del sector atunero. Y no paramos ahí, sino que lanzamos MSC Up to Date, nuestro estandarte del compromiso que tenemos con la sostenibilidad y un ejercicio de transparencia sin precedentes. ¿Qué es el futuro del recurso y el sector? Tenemos claro que el futuro del recurso y el sector pasan por dos cosas, la responsabilidad y la innovación. Y ese carácter innovador se materializa en muchos proyectos de I más D, que no solo tienen que ver con la pesca, la logística o la producción alimentaria, sino también con la diversificación de nuestras líneas de negocio. Y prueba de ello es Aretu, una empresa recientemente constituida con varios socios, en la que revalorizamos las redes pesqueras, en una apuesta estratégica por la economía circular. O proyectos como nuestra futura entrada en el sector de la restauración, con la apertura o el inicio de un proyecto que verá a la luz a final de este año. Aretu